¿Qué le cambiarías, por ejemplo, a la personalidad de Fernando? No, no, lo dejaría así. No le crean todo lo que dice Closet. ¿No? No. Fernando, se quede así. Yo le quiero así, te van con muerte, así. No me importa. A ver qué me decís. A ver. Yo siempre le digo, deben ser muchos más responsables, muchos más equilibrados. ¿Qué te das cuenta? Él me cambiaría, yo no. ¿Me está diciendo que por ahí es medio colgado, que se pongan un poco más las pilas o no? Ponete las pilas. Mariano. Consta que yo no le pedí que cambiara nada. Sí, vos eso es un santo, no te digo. Porque si no, le voy a romper la pelota cuando se levante a la mañana, y empieza a hablar, y empieza a hablar, y empieza a hablar. Si él tiene ganas de gritar cuando vamos a los hoteles a dormir a las 4 de la mañana, le voy a decir que no grite. Él cuando se levanta, es un humor espantoso. Si tiene ganas de gritar en ese momento, por su momento le digo, silencio, hijo, o vayan hacia otro lado. Se calienta, cuando estamos en el set y hay algo que no le gusta, el grito también se caliente, viste cuando hacemos la presentación de algún partido o algo. Si el grito es en la cabina, bueno, tendrá que ser consecuente con lo que pasa en la cancha. Si se pone a gritar como un loco, le digo, pará. ¿Qué te pasa? Escucha, me voy a gritar cuando grito, yo no te puedo decir nada, porque yo tengo un problema. Por supuesto, si se pone a gritar cosas que no tienen nada que ver con lo que ocurre, está más para internarlo que para calmarlo. Así que ahí te vengo a decir otra cosa. Así que sé tolerante.